Dale Cata que estás y te sale la introducción Dale, dale, hazle esto Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a un video más No le sale la introducción, nuevamente la haré yo Y bienvenidos a nuestro canal Y bienvenidos a un video más Pero el día de hoy están destinados para hablar de la Copa Libertadores Centrados más que todo en equipos colombianos ¿Quién es Cata? Clasificaron y dar una vista al pasado sobre uno de estos tantos equipos Que ha clasificado la Copa Libertadores Nunca mejor dicho, así que quédense Porque aquí se los juntamos ¡Toma! Pero recordemos, Cata, a nuestros queridos y amados suscriptores Esa sorpresa que les tenemos a ustedes Que fue el video que se publicó el día miércoles Donde aparecíamos todos los integrantes Hasta ahora de la bota 3.5 Cuéntales en qué consiste el primer regalo El primer regalo consiste en que, bueno, el ganador Que haga todos los pasos que estipulamos en el video Se ganará la camisa del equipo favorito que quieran Nacional, Junior, América, Cali, Real Madrid, Barcelona El equipo que ustedes deseen Siempre y cuando sea el ganador Los pasos son súper sencillos Igual les vamos a dejar el video en la descripción O si no, al final del video O pues ustedes si no lo buscan en el canal Y ahí se dan cuenta En 15 días daremos anuncio a ese ganador Luego de esos 15 días O sea, en esos 15 días Más una semana Daremos el ganador del segundo Que es una carta personalizada de FIFA Y el tercero Que después de esas 3 semanas Más una semana Se va a entregar de viva Que es la fecha de lanzamiento de ese juego Que es el FIFA 20 O sea No, está increíble este premio O sea Entonces Para los que quieran participar Vean el video anterior Estoy seguro que Todos lo quieren Inclusive yo Pero este regalo es para ustedes Y por todo el apoyo Incondicional Pero sin más preámbulos Empecemos con el video Pero En ese video Donde hablamos de la historia Que ha tenido Pues el fútbol colombiano Nos saltamos una parte Del Atlético Nacional Y obviamente Pues queremos Traérselas en este nuevo video Y más hablando De la Copa de Libertadores Y es ese Atlético Nacional Que quedó campeón Ese año Que fue Estrella Pero en esa Copa de Libertadores Hubo De todo Inclusive en esos cuartos de final ¿Tú te acuerdas De ese conflicto Que hubo Que Nacional Tenía que hacer 3 goles Para clasificarse Ya que le habían hecho un gol Empezando el partido Tenía que hacer 3 Delante todo el partido Y al último minuto Marca gol Y aquí está esa polémica Que hasta Sebastián Perdió un puño En ese partido La Copa de Libertadores Y esa final con Independiente Independiente del Valle Que ganan en el Atanasio y Girardot Por 1 a 0 Ese gol Que desató del público Con toda la hinchada colombiana Porque a pesar de que No eran del Atlético Nacional Todo Colombia Estaba a la expectativa Independiente del Valle Se queda sin la Copa de Libertadores Super bien Y en la Copa de Libertadores pasada Esa final asombrosa que se jugó En el Santiago Bernabéu Que fue entre River y Boca Jokers Un partidazo que en España Que tuvo polémica Mucha polémica Cambiar de estadio y todo Irse hasta España Los hinchas Reyes-reletenses Muy enfadados Por esta decisión Pero los aplastan En el estadio El Real Madrid 3 a 1 Y hasta con actuación De Quinterito Con un pedazo de gol El número 2 Pero en esta actual Copa Libertadores Donde tenemos que centrarnos En esos equipos colombianos Cuéntanos como les fue Al Junior y al Tonino En primera instancia Bueno El Junior de Barranquilla Que estuvo en el grupo F Fue el peor que le fue De este grupo De 6 partidos que disputó Uno solamente lo ganó Dejamos aquí El mejor partido El Junior de Barranquilla Bueno Y de esos partidos Que disputó Junior Perdió 5 Y ganó 1 Por ello Bueno Ahora Pasemos al grupo G En donde está Deportes Tolima Le fue Regular Pues de los partidos Ganó 2 Y perdió 2 Y empató 2 Y le tocó Una tabla complicada Si Boca Juniors Clasificó de primero En esta tabla Y el segundo El Atlético Pará El equipo brasileño Que le tocó En los Cuartos de final Octavos de final Cuartos de final Contra el River Y se clasificó Perdón Perdón Pero el Boca Juniors Fue el que enfrentó Al Paranaense Al River Le tocó con Cerro Portel Duyazco Si Y como les comentaba Anteriormente El River Enfrentó En cuartos de final Fue la risa De tus sexys gafas En cuartos de final Al Cerro Porteño Mientras que el Boca Al Paranaense Y se vuelven a encontrar En esta Este clásico argentino Súper clásico argentino Y Y se van a jugar En el Monumento Y en la Bombonera Partidazos Imperdibles Y en la otra semifinal ¿Quién es esta, Cata? Esta Flamengo Y esta el Caenio Sí Los invitamos a todos Ustedes a seguir A Copa Libertadores Copa Libertadores Que no se la pierdan En Copa Libertadores Sin equipos colombianos Pero sigue siendo Igual de asombrosa Y este año Estoy seguro Que no te jajar Con la boca abierta Como dice Juan Y esto fue todo por hoy Y eso fue todo El día de hoy Gracias a ustedes Los que siguen Pues nos llevamos la noticia De que en esta semana Revisamos Y ya no haremos 1.000 suscriptores Sino 1.100 Entonces pues Catalina y yo Nos estamos llevando La sorpresa Es que seguimos Creciendo muy rápido Y esto se lo vemos A ustedes Ya saben Si quieren seguirnos En Instagram Como J3 Deportes ¿Y dónde vas, Cata? En Facebook Como J3 Deportes Así es el mismo nombre Que tenemos en el canal En YouTube Si te gustó el video No olvides darle like Y suscribirse Para más contenido Ya saben Nos vemos No sé si de pronto Esta semana Les voy a traer video Martes y Viernes Está quedando un pesado Por la U Pero si no es miércoles O sea De que hay video Lo hay esta semana Ya sabes Si quieres estar pendiente De todo Activen la Campana de notificaciones Muchas gracias A todos ustedes Nos vemos El próximo domingo En el capítulo Número 6 ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Chao? Chao Chau Chau